Buscando libertad dentro de otras cosas, te diste cuenta que hay que luchar. Con tu sonrisa hermosa, no tengas miedo nunca estar a sola. Somos muchos los que estamos a la sombra, esperando tu señal. Te quiero, te quiero, quiero gozar. Te quiero, quiero gozar. Te quiero, quiero gozar. Te quiero, quiero gozar. Te quiero, quiero gozar.